Como una institución plural e incluyente, la Universidad de Guadalajara recibirá a los diferentes precandidatos a la presidencia de la República. El primero que aceptó la invitación fue Ricardo Anaya Cortés, de la coalición México al Frente, quien sostuvo un encuentro con simpatizantes en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Al recibir a Ricardo Anaya, el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, apuntó que la educación debe fortalecerse en México. La educación, particularmente la educación superior, constituye hoy en día una de las principales palancas para promover el desarrollo productivo y social de las naciones. En 2001, cuestionado sobre sus prioridades de gobierno, el candidato del Partido Laborista del Gobierno de Reino Unido, Tony Blair, respondió La educación superior es un bien público que genera efectos multiplicadores tanto en la sociedad como en la economía. Las naciones que logran la prosperidad sostenida han colocado a la educación superior como palanca de desarrollo. La rectora del Centro Universitario de Los Altos, Mara Robles Villaseñor, leyó una semblanza del ponente y además moderó la etapa de preguntas y respuestas. Ciencia y conciencia social. De jóvenes universitarios como estos que están hoy aquí, se hizo el movimiento del 68, el apoyo a Cárdenas en el 88, el Yo Soy 132 que nació en la Ibero y la respuesta ante los sismos del año pasado. Por eso, quien encabece el gobierno federal debe estar a la altura. En su intervención, Ricardo Anaya señaló que el actual régimen político y social está agotado y así le demuestran las cifras de desigualdad, pobreza y delincuencia. Todos lo sabemos. Hoy el régimen económico, político y social está agotado y cuando decimos que el régimen está agotado, más allá, digamos, de la estridencia política, son los datos, son las cifras quienes nos indican que las cosas en el país simple y sencillamente no van por el camino correcto. Coincidió con la visión del rector Bravo Padilla en cuanto al fortalecimiento de la educación. Es que requerimos un modelo educativo que sea flexible para un mundo tan cambiante, que sea adaptable a los cambios tecnológicos y con participación, con vinculación de la sociedad civil y de los agentes económicos. Segundo, un modelo educativo que tenga la capacidad de articular entre educación, ciencia, tecnología y cultura. Y tercero y fundamental, un modelo educativo que aumente los recursos para la investigación y para la innovación, porque ahí está el futuro de la economía. El camino, dijo, es transitar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Defendió la coalición entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque en otros países del mundo como Chile o Alemania, este modelo ha sido exitoso para cambiar al régimen. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.